Pepe Álvarez, secretario general de UGT, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, por empezar por lo último, ¿qué opinan los sindicatos de que algunos trabajadores de la construcción tengan que enterarse por un BOE publicado un domingo a última hora de la noche de que mañana no les toca trabajar, aunque pensaban que sí? Señor Álvarez. Bueno, yo creo que mejor que lo tengamos, aunque sea última hora de la noche, que que no lo tengamos, pero en todo caso lo que es evidente es que el gobierno tomó la decisión unilateralmente de volver al trabajo. En este caso no ha habido ni consulta, como hubo en su momento hace 15 días, para parar el proceso de hibernación y yo creo que las cosas se pueden hacer mejor si se hacen con diálogo y con tiempo. Unai Sordo. Sí, nosotros antes incluso de la anterior parada de actividad solicitamos en una reunión con el gobierno que el sector de la construcción no tenía demasiado sentido que siguiera trabajando. Es un sector que intrínsecamente tiene ya muchos riesgos laborales de forma ordinaria y, por tanto, en esta situación, pues como se producen los cambios en los vestuarios, como se acude muchas veces al puesto de trabajo, nos parecía y nos parece que se corre un riesgo absolutamente innecesario, porque además las obras que no se hagan ahora se podrán hacer después. Por supuesto, las reformas en pequeños pisos o en locales cerrados no pueden permitirse y esto estamos de acuerdo, aunque llega tarde esta medida, pero yo sería más ambicioso. Yo creo que hay muchas más obras de la construcción que no tienen ningún sentido en este momento que se reabran. Señor Sordo, ¿y en el resto de sectores qué le parece que mañana se reactive la actividad económica, por ejemplo, en la industria? Bueno, los sindicatos lo que hemos dicho es que claramente el criterio que debe prevalecer es el de la salud pública y de la seguridad en el puesto de trabajo, tanto en las actividades esenciales como en las que se puedan ir abriendo y que no sean denominadas esenciales. Y en nuestra opinión no puede haber actividad en ningún centro de trabajo que no esté en disposición de garantizar los protocolos de seguridad que se estén marcando en los sectores o que esté marcando el propio gobierno. Nos consta, porque conocemos el tejido productivo de España, que una parte muy importante de las empresas no van a estar en condiciones de garantizar esos protocolos y, por tanto, por una cuestión de precaución, no convendría, desde luego, abrir tan rápidas algunas actividades. Y, desde luego, los sindicatos vamos a estar para denunciar cualquier situación de riesgo que se genere. Pepe Álvarez, usted ya me decía que le parece demasiado pronto la reactivación de la actividad económica. ¿Queda garantizada la protección de los trabajadores? Bueno, yo creo que quien va a garantizar la protección de los trabajadores fundamentalmente van a ser en aquellas empresas donde hay representación sindicada de las organizaciones sindicales. En ese sentido, hay que decir claramente que mañana, aparte de las comunidades autónomas que es festivo, va a haber muchas empresas que no van a reanudar la actividad. Ni mañana ni el martes, por ejemplo, el sector de la automoción difícilmente va a reanudar la actividad. Hay algunas empresas que no lo harán ni en dos semanas, porque nosotros solo vamos a permitir que se reanude la actividad si hay verdaderamente garantías y se cumple la propia normativa que el Gobierno ha ido situando en los últimos tiempos. Hay unas vías que hemos editado conjuntamente las organizaciones sindicales, en algunos casos incluso con las organizaciones patronales, que de manera clara sitúan en qué condiciones se debe trabajar. Y no se le puede hacer a la gente elegir entre salud y trabajo. En ese sentido, aquellas pequeñas empresas, que yo creo que es donde vamos a tener más dificultades para garantizar esos mínimos que tengan dificultades, yo creo que tienen que acudir los trabajadores o a la inspección de trabajo o a las organizaciones sindicales, porque la actividad no se debe de reanudar si no es en plenas condiciones de seguridad y de salud. Me decían antes que el Gobierno no ha hablado con ustedes sobre este asunto. No, no. El Gobierno no nos dijo que se iba a producir la reapertura. La semana pasada, en la reunión que tuvimos con los ministros, les pedimos que se pudieran hacer guías que estuvieran debatidas y acordadas con las organizaciones sindicales y empresariales, que creo que se hubiera generado mucha confianza, porque creo que una guía que llega con el aval de las organizaciones sindicales y empresariales con el propio Gobierno nos garantiza seguramente mucha más efectividad. El presidente del Gobierno tiene previsto convocar en los próximos días una primera reunión para impulsar unos nuevos pactos de la Moncloa. Una y sordo, comisiones obreras, ¿cuáles deberían ser los pilares de estos pactos? Yo creo que, en primer lugar, hay que decir que es absolutamente necesario tratar de formar, de trabar en España un gran consenso político y social para hacer frente a una crisis que no tiene precedentes en nuestro país, una verdiente socioeconómica, y que tiene que tener, en mi opinión, dos fases. Una fase todavía de amortiguamiento del enorme impacto que está teniendo en la vida de la gente. Hay mucha gente que ahora mismo no tiene ningún tipo de protección social y conviene dar una solución a estas personas. Hay que seguir metiendo medidas de liquidez en las empresas para que puedan pasar por esta parálisis de la actividad a la que estábamos haciendo referencia. Y luego hay que pactar un plan, digamos, de reconstrucción económica que tiene que ver con inversión, con impulso de la inversión pública, que tiene que ver, bueno, pues con una política estratégica que en este momento creo que requiere de ese gran pacto de país, ese gran pacto político y social que genere un consenso también con el conjunto de las administraciones. Las comunidades autónomas, evidentemente, tienen que desarrollar muchos de los servicios públicos que este país necesita mejorar de una forma imperiosa. En los próximos años hay que llegar también a un acuerdo fiscal, a un pacto fiscal en largo plazo, para garantizar que los servicios públicos están en condiciones de afrontar situaciones tan dramáticas como las que hemos vivido. Por tanto, desde luego, la voluntad de comisiones obreras, desde el momento que se nos llame, es participar en ese espacio de negociación y de diálogo y espero que todas las fuerzas políticas y sociales estén dispuestas a hacerlo. Comparte diagnóstico, diagnóstico y propuestas la UGT, Pepe Álvarez. Sí, por supuesto. En todo caso, a mí me parece que hay una cuestión que tenemos que hacer en el corto plazo, que es ver de qué manera podemos ir reconvirtiendo todos estos ERTEs para que en los próximos días no se convierta en despido, sino que se pueda mantener la actividad. Y en ese sentido, esta semana espero que podamos acordar con la patronal, como ya hicimos en la fase anterior, un acuerdo que nos permita, sobre todo, que los centenales de miles de trabajadores que están en el ERTE, que algunos incluso su actividad va a empezar, pero que seguramente no van a entrar a trabajar de manera inmediata, podamos engancharlos porque los ERTEs son este instrumento que hemos puesto en marcha para evitar los despidos. Y en la fase en la que estamos hay que continuar trabajando esta situación. No va a acabar en un tiempo corto. Hay algunas empresas, sobre todo, que tienen que ver con el sector turístico, con el transporte de personas que van a continuar durante un periodo largo de tiempo en una situación en la que la actividad se va a ir haciendo poco a poco. Y creo que ese es un primer paquete. Aparte de eso, efectivamente, yo creo que un gran acuerdo para salir de esas situaciones es importante, pero también, como decía Unai, tenemos que ver los contenidos. Nosotros vamos a ser muy estrictos con los contenidos. Pepe Álvarez, Unai Sordo, secretarios generales de UGT y de Comisiones Obreras. Gracias a los dos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a vosotros.